Comienza el feliz cumpleaños de Azucena Beatriz Luis de Peralta, 28 de noviembre de 2020, con el nieto, que los cumplas, feliz, que los cumplas, feliz, que los cumplas, Azucena, happy birthday to you. A soplar, a soplar vos más porque Demi no puede. Vamos, bien, con Aurora, con el fotógrafo que contratamos, Gabriel, traído de Miami, con Pamela que está, no sabemos qué haciendo con el teléfono, Héctor que fue contratado especialmente, le voy a invitar a Sergio Dennis, Pau, yo estoy grabando, y un servidor, que cantó el feliz cumpleaños en inglés, ¿por qué? Porque se canta así en mi barrio. La torta espectacular, hecha por Pamela, Natalia, Peralta. Ahí está, un saludo para la cámara. ¿La vimos recién a Lorena Paola, era? Está una anciana al lado tuyo. ¿Te hace corta? Bueno, gracias por todo. Gracias por venir. Nos vemos a los 105, 6 años, aquí en Moreno. Gracias. Gracias.